Vocación de servicio, por supuesto. Hay que ser capaces de integrarse en una estructura jerarquizada. Las Fuerzas Armadas no son una institución democrática. Eso no es un minusvalor. Al contrario, es un valor que hay que saber apreciar. Entonces, bueno, pues uno adquiere empleos y responsabilidades y está jerarquizado. Pues hay que ponerse en uniforme. Los médicos que trabajan en un hospital también se ponen su pijama y su bata. Pero es una cosa más relajada que pueda ser un uniforme. Bueno, tenemos nuestra propia normativa. Bueno, pues hay riesgos. Riesgos hay en todas partes, pero bueno, qué duda cabe que irse por ahí de misión o de ONG, pues también tiene unos riesgos asociados, pues que en un día a día de un hospital, por ejemplo, en tiempo de paz, no hay. Bueno, pues un poco yo creo que es ese tipo. Con todo, pues eso, yo creo que ser capaces de meterse en una estructura jerarquizada y vocación de servicio, fundamentalmente.